Estamos aquí para estudiar un golpe de la casa de subastas más importante de todo París. Ahí enfrente vive Messi Poliñac, director de la casa de subastas. Para acceder directamente a la casa de subastas, nosotros queremos llegar a las catacumbas de París. No, no, no. Anoche conocí a una mujer. La mujer de Poliñac. No te detengas ahora en esas minucias, Roy, por el amor de Dios. ¿Qué tenemos? Un robo. Lo vamos a pasar teta. Raquel Murillo, Alicia. Los españoles cometieron un robo con destillos de genialidad. ¿Quién quiere un amor confortable? Apostar a todo o nada. Porque así es el talento español. Festivo. Lo importante es que la cuenta atrás acaba de empezar. Martín. Denturo. ¿Qué tenemos listos de